La Defensoría de los Habitantes informa que sus oficinas permanecerán cerradas de lunes 21 de diciembre al viernes 1 de enero de 2021, por vacaciones de fin y principio de año. No obstante, la institución atenderá exclusivamente por canales virtuales y telefónicos, dando prioridad a casos urgentes. Los teléfonos habilitados son 40-0-85-0-800-258-7474. Además, se recibirán denuncias por WhatsApp a los teléfonos 83-75-5187 y 85-92-6670 en horario de 8 a la mañana, 4 de la tarde. La Defensoría también pone a disposición el correo electrónico defensoría arroba dhr.go.cr y el formulario para presentar denuncias que está disponible en la página web de la institución. La Defensoría reanudará sus labores normalmente el lunes 4 de enero a partir de las 8 de la mañana. La Defensoría reanudará sus labores. La Defensoría reanudará sus labores. Gracias.